Esta es la magnitud que alcanzó mi poder. ¿No te vas a transformar en Super Saiyajin? No. Mi objetivo es un tipo de transformación que nadie ha logrado. Y pienso obtenerla por un método distinto al tuyo, papá. Al torneo irán los guerreros más fuertes de los universos. A pesar de eso, dudo que haya un mejor lugar para entrenar. Lamento mucho haber olvidado que alguien con tanta fuerza ha estado a mi lado desde el principio.